Vamos, 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 vamos a quitarlo, lo voy a empezar. Vale, ha cargado, y esto también que también sorprende, vale, me ha dado algo que te de y, un minuto y una, 20, 16 de mento a la batalla, en serio, me recomiendo, me recomiendo los jugadores que sean más de 2.000 copas que se unan a este club, vale, son estos 10 de 5, mira, este soy yo, tengo roya, mi marzo no me lo puedo ocupar, vale, y yo que era nada, mi garabito, lo tengo, ah, también esto es una sorpresa, que se ha unido otro, eh, y 2.000 copas, en serio, no, yo estoy pobre, vale, que mal da, ah, vale, no ha salido en la tienda nada que utilizo, que bien, tío, un bardero, no sale nada, un ciria, no la uso para atrás, tienda, esqueleto, vale, tío, 4, hemos hecho 4 ya, ah, que faltan 2 horas para abrir este cofre, 8, 8, 3, ok, y este vídeo acabo de dar con esto, vale, vamos a poder unir a este y si hay Alex Royale, pues os unís a este, vale, hola, 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 yo que tiro, pedidos de fuego, o de desviosos, vamos, estamos jugando contra un pavo que este tío estará en la 9, o sea, que si pierdo tampoco, no pasa nada, pero tengo el ataque de P.E.K.K.A., y he ganado 3 veces a un pavo de arena, 9, echando P.E.K.K.A., y así tiene el tiempo de un minuto, vale, vamos a intentar hacerle, vale, vamos a intentar hacerlo con la de P.E.K.K.A. y es primero de fuego, aquí y aquí mismo tío, aquí mismo, ahora la gole de fuego, no, que guarro que es este pavo tío, es un guarro, Si no, llega el torneo, llega la torre. Esa es la 5. Que, en serio, no han matado a alguien, me ha dormido, en serio, ahora se lo vamos a liar. Venga, aquí va. Venga, aquí va. Vaya ola de fuego, río. Venga, aquí va. 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 Venga, aquí va.